En este día tan especial estamos acá en el predio de la Virgen donde nos van a dar la realidad gente común, ciudadanos una propuesta de nuestros políticos para estar presentes en este lugar dando esta alegría de lo que son los medios comunitarios en estos tiempos Mi nombre es Juan Carlos Villegas Soy precandidato a concejal por el departamento de Guaymallén dentro del Frente de Todos A nivel departamental nuestra lista debe el nombre de Guaymallén Unido y vamos con la senadora Anabel Fernández Agasti Adolfo Bormejo a nivel provincial Estamos proponiendo un proyecto alternativo para el departamento de Guaymallén Queremos construir un municipio que se involucre de verdad en los temas de la gente que permita la participación ciudadana, que genere canales institucionales para que los vecinos y las vecinas puedan decidir respecto a las políticas públicas que se deben implementar, que se ocupe de la seguridad, que se ocupe de la salud que se ocupe del desarrollo económico y que sea justo también desde el punto de vista territorial que no quede ningún distrito postergado, que no quede ningún barrio postergado que todos los barrios de nuestro departamento tengan acceso a la infraestructura social básica deportiva, que tengan sus plazas, sus espacios para la cultura y para el deporte Queremos un Guaymallén más justo, un Guaymallén más inclusivo, un Guaymallén empujante en el que la municipalidad sea el verdadero motor del desarrollo económico y social Ese es el desafío, los invitamos a seguirnos en nuestras redes a través de Facebook, Guaymallén Unido, en nuestra página web van a encontrar todas nuestras propuestas Guaymallén Unido, volver a creer, también estamos en Instagram y en WhatsApp Muchísimas gracias, muchas gracias Eduardo Gracias por lo que hacen desde el punto de vista de la comunicación popular que es tan importante que es para nuestros espacios de trabajo Buenas, mi nombre es Erika Condorí y soy segunda precandidata por la lista Guaymallén Unido 502J Estamos hoy día en el primer foro de mujeres de Guaymallén escuchando las necesidades que viven sufriendo nuestras compañeras escuchando las propuestas, también muy importante poder escuchar sus propuestas sus iniciativas para poder llevarlas al Consejo Deliberante Principalmente lo que surge en cada una de las comisiones es poder tener un presupuesto propio para poder prevenir y erradicar las violencias machistas y patriarcas Soy Natalia Castro, todos me conocen como Lucila precandidata concejal por la lista de Guaymallén Unido 502J y queremos en esta oportunidad, nos hemos encontrado las mujeres porque creemos que es importante pelear por nuestros derechos que nuestras luchas sean reconocidas que no sea una explicación diaria de todos los días y que los que tanto hablan de la institucionalidad creen las oficinas y asignen el presupuesto correspondiente para que se concreten nuestros derechos y nuestras luchas no podemos seguir discutiendo cosas que ya están reconocidas porque todo eso atrasa Soy Verónica Quiroga, precandidata a concejal por la lista Guaymallén Unidos Estamos hoy en el predio de la Virgen realizando el primer encuentro de la mujer, primer foro de las mujeres analizando problemáticas de las mujeres en el departamento y buscando soluciones a aquellas que el Estado no las brinda sobre todo el Estado municipal hablando de presupuestos, de contención y de muchas cosas que las mujeres hoy en día no pueden disfrutar de su derecho en el Estado municipal Un montón de cuestiones que estamos atravesando las mujeres y les estamos haciendo propuestas en concreto a nuestras futuras concejalas Digo lo que dije al principio estoy segura de que las compañeras van a estar en el Consejo por eso es muy importante que todas nosotras podamos trabajar en cada uno de nuestros lugares para que estas propuestas que estamos haciendo el día de hoy junto con el resto de las propuestas que tiene nuestro programa lleguen al Consejo Con nuestras compañeras en el Consejo y con nosotras en las calles creemos que es posible hacer una vida digna una vida mejor para las mujeres de nuestro departamento Españoles, peruanos, chilenos, bolivianos todos en general tienen la oportunidad del voto Desde el predio de la Virgen de Guaymallén informó Eduardo Jiménez Giramundo Comunitario 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 Gracias por ver el video.